No siendo nuestra competencia, debemos decirle que lo que estamos haciendo hoy es mantenimiento ante las múltiples necesidades y pedidos de los ciudadanos, no solamente por temas de accidentes, porque se dañan sus vehículos y porque está por llegar el fenómeno del niño. Y este puente, que es la conexión básica, no solamente para todos aquellos que habitan en la zona de San Borondón y otros cantones, sino también para la entrada y salida de nuestros visitantes, es fundamental atenderla. Así que hemos comenzado a darle mantenimiento al tramo Guayaquil-Durán. Como usted sabe, lo que estamos haciendo es el bacheo de aquellos daños que hemos encontrado en la vía y también hemos requerido las competencias de mantenimiento de este puente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Bueno, vamos a trabajar todo el día domingo porque el día lunes el tráfico vehicular nos lo impiden. O sea, lo que vamos a tratar es de programar actividades de domingo. Usted ve la maquinaria de la prefectura, al equipo de la prefectura que se ha puesto la camiseta de la provincia. Yo más bien agradecerle a todos. Estamos aquí desde las 2 de la mañana al operativo de la CTE que nos ha permitido controlar el tránsito. Pero insisto, ciudadanos, sabemos que esto genera molestias, pero es la única forma de que recuperemos las vías. Por favor, un poco de paciencia. Bueno, adicionalmente a eso nos encontramos con el equipo de obras públicas que está aquí, de infraestructura. No solamente terminar de poder identificar y dar mantenimiento a todas las entradas a la ciudad de Guayaquil, sino también el plan de aquellas vías que están en peligro ante la llegada del fenómeno del niño. Estamos haciendo todo el levantamiento. Todavía no lo podemos anunciar cuando tengamos todo. Además, no queremos generar pánico tampoco, por supuesto, esa no es la idea. La idea es que sepan que hay un plan de mantenimiento. Estamos progresivamente trabajando. Tenemos 15 días en funciones y usted ve que la maquinaria de la prefectura no ha parado un solo día. Así que ese es el trabajo que nos comprometemos a hacer para prepararnos ante el fenómeno natural. Bueno, eso ya le toca a la autoridad de tránsito que nos está acompañando. Ellos son los que son llamados a indicar eso. Bueno, tomaremos los correctivos de ser el caso. Y otro llamado también importantísimo a CENEL. Señores CENEL, no me digan a mí que no hay luz ni luminaria en este sector porque se roban los cables. Pues busquemos una solución. No puede ser que pongamos en peligro las vidas de las personas. Si alguien se queda dañado aquí a las 2 de la mañana, no hay quien lo salve. Así que, por favor, hacemos un llamado a CENEL. Hemos requerido públicamente a CENEL actuación. Si no lo va a hacer, mire, ya es hora de que las autoridades tomen control de lo que pasa aquí en esta provincia. Así que vamos a trabajar también en resolver los problemas de iluminación. Lo que recomendamos a los ciudadanos es bajar la velocidad, de estar atentos, por supuesto, a las redes y a los canales informativos de la prefectura del Guayas para que sepan qué vías están en mantenimiento y que puedan, por supuesto, tomar otros tramos y tomar el tiempo necesario para llegar a sus destinos. Sabemos que es domingo, un poco complicado, pero sin duda alguna es para mejoras de todos. En el caso muy particular, la prefectura tiene planta de asfalto y tiene también cantera. Así que estamos trabajando con eso. Yo me voy a poner en contacto con el señor alcalde para ver aquí al equipo si tenemos la posibilidad de proveer también de asfalto a la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, la idea es trabajar aquí mancomunadamente para servir a la gente. Solamente el puente en este tramo. Estamos diciendo que también nos va a tocar el otro tramo. También tiene problemas. Así que vamos a ir haciéndolo poco a poco. Sería espectacular si se suma este trabajo el Ministerio de Transportes y Obra Pública. Mientras nosotros arreglamos una vía, que ellos arreglen el otro. Y así compartimos los recursos. Aquí no se trata de vanidades, se trata de servir a la gente.